Invito ahora a la Etitia Blanchard de la Université de Paris-Sorbonne, que va a hablar de civilización y cultura romántica durante la Primera Guerra Carlista, una visión idealizada del pueblo vasco. Estoy muy contenta de estar aquí, aunque me vaya muy pronto ya, y entonces os voy a hablar de civilización y cultura romántica es algo, es una temática, digamos, que nunca había abordado hasta ahora a través de los documentos que suelo estudiar y que hoy voy a abordar y me he dado cuenta que en realidad esta temática de civilización, civilización contra barbaridades, civilización y cultura, es algo que políticamente puede tener un gran sentido si se estudian los documentos del siglo XIX español. Entonces, la noción de civilización fue introducida en el siglo XVIII por los pensadores franceses, como ya se dijo varias veces, en oposición al concepto de barbarie. Según ellos, según los pensadores franceses del XVIII, la sociedad civilizada difiere de la sociedad primitiva en lo que se fundamenta en unas instituciones representativas, se desarrolla en las ciudades y descansa en un grado más o menos alto de educación. Entonces, ser civilizado sería bueno, sería el estado ideal al que deberían aspirar los pueblos avanzados y no serlo sería malo. La difusión del conocimiento, entonces, desde la alfabetización hasta la adopción de las técnicas modernas, debería hacer progresar la humanidad. Este era el papel que se le confería a la civilización. En España, esta noción aparece desde sus comienzos, según Javier Fernández Sebastián, muy ligada al debate de fondo sobre el atraso de España y la conveniencia o inconveniencia de emular a las naciones europeas más desarrolladas. En el siglo XIX, los partidarios del antiguo régimen temen que la modernización produzca una civilización universal en España que eliminaría todo lo que había definido a los pueblos hasta entonces. El linaje, la religión, el idioma, los valores y las costumbres. Durante la primera carlista, de la que me voy a ocupar, se enfrentan entonces dos sistemas políticos, el absolutista y el liberal, que desarrollan dos concepciones distintas de la sociedad y se fundan en una interpretación divergente de la noción de civilización. Mientras que los liberales conciben la civilización mirando hacia el futuro, como lo hacían los ilustrados, como un proceso y un ideal de perfeccionamiento colectivo, los carlistas defensores de la tradición miran más bien hacia el pasado y luchan por conservar su civilización particular frente a la de sus enemigos, reafirmando así el valor de su identidad cultural y de su modo de vida ancestral. A la muerte de Fernando VII, el sistema de valores que los absolutistas españoles creían entonces inflexible entra en crisis con la llegada al poder de los liberales. He elegido privilegiar en este estudio los escritos en los que se expresa el discurso de los absolutistas europeos llamado en aquel entonces legitimistas sobre la Primera Guerra Carlista. En efecto, en aquel momento España se convierte para ellos en un lugar privilegiado donde parece ventilarse el destino del absolutismo que está lidiando con un liberalismo cada vez más pujante. Es la razón por la que las victorias de los carlistas hasta 1837 reactivan las expectativas de los legitimistas europeos que en algunos países como Francia quisieran recobrar sus prerrogativas. En sus publicaciones recuperan la lucha de los vascos a favor del carlismo, del orden establecido, para presentarla como una lucha contra la usurpación que atañe a los intereses del legitimismo. Son conscientes de que el destino de su causa depende del desenlace de este combate. Y así, por un lado, la prensa legitimista se propone defender los intereses de su partido a través de su propio análisis de la cuestión española. Por otro lado, la posibilidad de luchar en España por unos ideales que no podían siempre reivindicar en sus países de origen, incita varios autores legitimistas a publicar libros destinados, libros de información, destinados a celebrar el heroísmo que presidía en su propio bando. Entonces, a través de estos dos medios de información, libros y prensa, los partidarios de la legitimidad, que sea en España y en toda Europa, se entusiasman por un pueblo vasco que parece, en un primer tiempo por lo menos, poder resistir los embates del liberalismo y nos brindan una apreciación de los hechos que corresponde a los principios que juraron defender. Entonces, en una primera parte, durante la primera carlista, los partidarios del pretendiente don Carlos, particularmente en las provincias del norte, luchan contra el nuevo régimen propuesto por el gobierno liberal que se instala en Madrid a partir de 1834. Las noticias sobre los actores de este conflicto se propalan en la opinión pública europea, esencialmente a través de la prensa, pero también gracias a numerosos escritos de circunstancia. A partir de 1833, los legitimistas apoyan sin reservas al bando carlista y en sus publicaciones denigran constantemente a sus enemigos comunes, los liberales. En este contexto, el compromiso de los periodistas legitimistas, sobre todo franceses, resulta primordial dado que toda Europa los leía y los comentaba, siendo todavía el francés la lengua que solía hablarse en la alta sociedad. En sus columnas reprochan entonces a los liberales españoles haber tomado de un país como Francia unas nuevas instituciones que deberían más bien provenir de un voto nacional. Ejecutores testamentarios de los constituyentes y de los partidarios de la Convención, los liberales españoles encontraron su símbolo político en la Constitución del 91 y en la del año 3. Y, extendiendo una mano sacrílega sobre lo más vivaz de la nación más primitiva de Europa, se les ocurrió cortarla en el patrón de un pergamino constitutivo. Cuando se califica aquí a España de nación primitiva, no es para denigrarla, sino para oponerla a los países supuestamente civilizados que son Francia e Inglaterra. De hecho, el nuevo gobierno liberal de la regente María Cristina profesa ideas centralizadoras e innovadoras que las provincias periféricas, como las provincias vascas, perciben como una voluntad de uniformización y, por ende, de destrucción de su identidad y cultura locales. A partir de 1834, con la publicación en España del Estatuto Real, los carlistas y sus defensores señalan entonces esta política liberal como importada de Francia, país que además en los años anteriores difundió ideas revolucionarias e universalistas. La reacción de los legitimistas frente a la imposición de una nueva civilización defendida en España por los partidarios de la modernización es el rechazo sin paliativos. Así, sus periódicos recuerdan en sus columnas que la imitación es catastrófica para España. Según el periódico L'Europe Monarchique, su antigua organización política debería bastar a su felicidad. Es bien necesaria para una nación que ya está viviendo bajo las leyes prósperas del antiguo orden monárquico la importación repentina de una nueva ley orgánica. Es como si los vestidos constitucionales de un pueblo le sentasen a otro. A la empresa racional y voluntaria de los liberales para modificar las instituciones, el pensamiento contrarrevolucionario opone siempre la necesidad de que las cosas se hagan según su curso natural. En esta perspectiva, la idea misma de una carta otorgada, lo que es el Estatuto Real, o de una constitución, la que se va a redactar en 1837 en España durante la Guerra Carlista, unos textos que fijasen la naturaleza de las instituciones españolas, parece totalmente absurda. Los legitimistas, de hecho, no admiten que los mismos principios se apliquen a todos los gobiernos europeos sin distinción alguna. Lo consideran como un desafío a la experiencia de los siglos. En las sociedades del antiguo régimen, la ley debe equivaler a la costumbre. Entonces, a los sueños universalistas de los liberales oponen más bien las lecciones del pasado y la sabiduría divina. La tradición y la fe católica se convierten en sus únicos principios de explicación y de justificación política. Por lo general, el término de civilización tiene, entonces, entre los legitimistas, una connotación claramente peyorativa. Piensan que se trata de una enfermedad que hasta entonces no ha quejado a la nación española. Según el periódico La France, es la esencia misma del pueblo español la que hace imposible la implantación del espíritu revolucionario en España. Nos dice, España no es todavía un pueblo maduro para la usurpación social. Esta enfermedad de los grandes estados que nace del exceso de la civilización misma y que constata la vejez de las naciones y la decrepitud de los pueblos. Aquí se trata de España y de Inglaterra. En España hay todavía demasiado sentimiento religioso, demasiado respeto por la cosa pública, demasiada abnegación privada, demasiadas pasiones nacionales y demasiado orgullo común para que el espíritu revolucionario tenga mucho ascendiente sobre el carácter y las costumbres del español. La noción de civilización empleada aquí está íntimamente vinculada a la de decadencia. Esta reflexión se revela, pues, ser una meditación sobre la decadencia de las sociedades liberales, de las naciones liberales, que no consiguen mantener intactas un patrimonio, que sea este político, cultural o religioso, ni consiguen garantizar su supervivencia. El legitimista Charles Dembovsky es, por su parte, más pesimista en cuanto a la visión que propone de la evolución de los acontecimientos en España durante la Primera Guerra Carlista. Este varón polaco que emprendió un viaje por España en 1838 teme, por su parte, los cambios venideros. España se encuentra en una de esas crisis de transformación social en que los viejos pueblos son una fuente de estudio muy interesante. Pienso, pues, que irme pronto hacia allá para observar los síntomas de la metamorfosis política que está sufriendo y acoger al mismo tiempo los últimos suspiros de esta deleitable novela española que nos trastorna como extranjeros y que no tardará en morir bajo los embates de nuestra civilización prosaica. A los ojos de los partidarios, entonces, del antiguo régimen, las naciones liberales están consideradas como responsables de la pérdida o de la homogeneización de las costumbres. A causa de sus regímenes abstractos o arbitrarios, no toman en cuenta los particularismos locales. En realidad, lo que vienen condenando todos estos críticos de la civilización es más precisamente la civilización moderna, que sería un proceso feroz y destructivo, una forma de barbarie y de vandalismo frente a la tradición. Este concepto liberal de civilización se opone al posible uso conservador del término, que entiende la civilización como una conquista histórica más o menos definitiva y que la presenta como un legado a preservar y a transmitir a sus descendientes. Así, la reacción a los cambios impuestos por los liberales españoles implica el elogio de una civilización vasca que sería la verdadera civilización y que se construye en aquella época en contradicción con la que propone la capital. Se trata para los partidarios del absolutismo de contraponer la autenticidad de unas provincias rurales preservadas de toda influencia exterior a la falsedad de una civilización atea, corrupta y cosmopolita impuesta desde Madrid. Durante el conflito carlista en Europa surge un interés particular hacia el carácter y las costumbres de los habitantes de las provincias del norte que apoyan mayoritariamente a don Carlos. Una misma visión de estos pueblos se va a imponer a través de la prensa o de obras literarias como los relatos de los viajeros o las memorias de los militares que participaron en esta guerra. Los partidarios de la legitimidad explotan políticamente el tópico de una España tradicionalista que ya circulaba desde las campañas napoleónicas, pero reservándolo esta vez exclusivamente a las provincias del norte y sus habitantes. En sus obras se dedican a subrayar las cualidades físicas y morales que permiten considerar a los vascos como unos españoles ejemplares, ardientes defensores de un régimen político y de un tipo de sociedad tradicional que los legitimistas deseaban para Europa entera. Se trata para ellos de demostrar, entonces, según un procedimiento retórico trillado, que siendo los vascos un dechado de virtudes, pues la causa que vienen defendiendo solo puede ser justa. Para atraer a la opinión pública europea, los legitimistas nos brindan entonces una imagen idealizada de los vascos, un pueblo valiente, independiente y guardián de las tradiciones. Esta imagen se encuentra, por ejemplo, bajo la pluma de un soldado legitimista inglés que afirma en sus memorias que, de tiempo inmemorial, los vascos fueron considerados como un pueblo valiente, orgulloso y terco, siempre dispuesto a sacrificar sus vidas por la defensa de sus derechos y la protección de sus compatriotas. Los vascos suelen ser descritos, entonces, como un pueblo que siempre ha tenido que luchar y defender los valores de su civilización peculiar contra las invasiones extranjeras. Se trataría, como lo precisa también George Michel, de un pueblo no contaminado por la modernidad, poseedor de los valores originarios de una nación primitiva. Los vascos españoles, nos dice, son uno de los pueblos más originales y tal vez menos desmoralizados de Europa. En muchos libros se impone la tesis según la cual, desde la antigüedad hasta la época presente, no ha cambiado nada. Y el escritor legitimista polaco, llamado Vocaltá, en su libro Zuma la Cárrega y España, en el que exalta la figura del famoso general carlista, explica entonces que el vasco es el único pueblo de Europa que haya atravesado el espesor de los siglos conservando su fisionomía nativa. Por fin, muchos escritos subrayan que el valor y la destreza militar forman parte de la naturaleza profunda y primitiva de este pueblo. Durante la primera guerra carlista se reactualiza la famosa imagen del guerrillero de la guerra de la independencia, pero ya no se aplica entonces al pueblo español en su conjunto, sino solamente a los vascos, considerados como la esencia de la civilización española. El soldado escocés Charles Frédéric Enixen nos revela a su propósito que, por costumbre, por tradición y por inclinación, los vascos están absolutamente formados para este tipo de guerra de guerrillas que siempre hicieron de estas montañas la tumba de los invasores extranjeros, siendo aquí el liberal español, con sus ideas cosmopolitas, asimilado a uno de estos invasores. Es interesante observar que todas las características que se prestan al pueblo vasco están presentadas entonces como permanentes en la historia. La temática de la continuidad y de la experiencia de los siglos se encuentra en todas las descripciones que atañen a los vascos. Este tipo de lugar común, sobre la existencia de un pueblo primitivo e independiente que ha resistido siempre a las influencias nefastas del exterior, se repite en el libro de Bocaltá. Además, este autor utiliza el argumento de autoridad que le confiere la cita en latín para insistir particularmente sobre este aspecto. Dice, España, siempre virgen, en medio de la desmoralización social, supo guardar en su seno vigoroso el germen de las cualidades que constituyen al hombre. Este verso de un poeta latino, cantáver, imbelo, dicritur e seferox, no ha cambiado de sentido. El vasco o cántabro resulta ser hoy lo que fue en tiempos de los cartagineses, lo que fue en tiempos de los romanos, lo que fue en todas las épocas de conmociones violentas, más amigo de la libertad que de su propia existencia. Esta visión, entonces, de un pueblo vasco muy cercana del mito de la Edad de Oro o del Estado natural teorizado por Jean-Jacques Rousseau, no solo se encuentra en la propaganda política carlista, sino que existe también bajo la pluma de muchos liberales cuya cultura romántica les conduce a interesarse por las costumbres de una sociedad tradicional que está perdiendo sus puntos de referencia. El culto que profesaban los románticos al buen salvaje, al que la nueva civilización liberal amenazaba con aniquilar, explica que unos simples campesinos vascos pudieran combinar a sus ojos los rasgos de un pueblo primitivo y los encantos de una especie en vías de extinción. Uno de estos autores románticos, el Barón de la Motte, señala la persistencia también en España de una sociedad premoderna frente al resto de Europa. Las relaciones comerciales, el afán siempre creciente de los viajes, el deseo de ver y aprender las mil necesidades y los mil perfeccionamientos del siglo, acercan y mezclan a los pueblos, movilizan el pensamiento, generalizan la civilización, destruyen las barreras que la naturaleza o los hombres habían levantado entre los pueblos. Solo España, rodeada por los abismos de dos vastos mares, encerrada detrás de una de las más altas cadenas de montaña de Europa, permanece, para así decirlo, aislada, inmóvil, impenetrable. La misma idea está expresada un poco más adelante por este mismo autor, que insiste todavía más sobre los efectos uniformizadores de la civilización y la excepción que constituye España. ¿Acaso no tiene España sus costumbres, sus hábitos, todos antiguos, todos tradicionales, todavía impregnados de este carácter independiente que aquí proviene de los pueblos del norte y cuyas asperidades aún no han sido embotadas por la civilización? Ya no se trata en este discurso de propaganda carlista destinada a demostrar la excelencia de los defensores de la causa carlista, sino más bien de curiosidad etnográfica o de añoranza por la diversidad cultural que se va perdiendo en Europa a causa de la generalización de la nueva cultura dominante. La mayor parte de los autores románticos rechazan el ambiente materialista que impera en su país y aspiran a un ideal de vida natural que creen encontrar en los vascos. El interés de los románticos se centra no en la idea de civilización en general, sino en la salvaguardia de la civilización peculiar de cada país o de cada pueblo. Según el escritor Émile Béjean, que publica un voyage pittoresco en España y en Portugal, los vascos serían también los únicos en España en haber conservado la pureza originaria de su civilización. Para él también, el mito del aislamiento del pueblo vasco, todavía no contaminado por la sociedad moderna, gracias a su posición geográfica, su idioma particular y sus instituciones, que son los fueros, garantiza, entonces, este mito garantiza su autenticidad y su originalidad. Afirma que la pureza de sus costumbres, un patriotismo local, ya voy acabando, enérgico, una razón poco común, distingue al pueblo vasco entre todos los pueblos de España. En el discurso de muchos escritores románticos se percibe, pues, cierta nostalgia ante la pérdida de los valores supuestamente ligados al mundo tradicional. Al contrario de los ilustrados que veían con optimismo el paso de un mundo feudal antiguo a un mundo capitalista moderno, siendo este paso para ellos una nueva etapa en el progreso de la humanidad, José Escobar, en su artículo Ilustración Romanticismo Modernidad, nos explica que los románticos estaban preocupados por la nueva realidad social y cultural que estaba implantando la Revolución Burguesa. Sus obras manifiestan así la pérdida y consecuente nostalgia de un pasado premoderno. Como lo indica también Michael Louis en el prefacio del libro Walter Benjamin, Romantismo y Critique de la Civilización, el romanticismo no es solamente una escuela literaria del siglo XIX, una reacción tradicionalista a la Revolución Francesa, es más precisamente un cometa cuyo núcleo incandescente es la revuelta contra la civilización industrial capitalista moderna en nombre de ciertos valores sociales o culturales del pasado. Nostálgico de un paraíso perdido, bueno, seguiréis vosotros. De forma extraña, entonces, para concluir, durante esta guerra que se presenta para algunos como un choque entre dos civilizaciones, no existe una valoración negativa de los vascos en los dos bandos en Liza, a pesar de su desacuerdo en cuanto a su concepto de civilización. Esta palabra, como lo explica Fernández Sebastián citando a Mariano José de Larra, pasa a ser una de esas palabras camaleón, expuesta, por lo tanto, a todo tipo de sesgos o distorsiones partidistas. El término de civilización posee una connotación claramente negativa entre los absolutistas cuando lo oponen a tradición y le dan el sentido de modernidad uniformizadora. Pero también existe para ellos cierto tipo de civilización que vale la pena ser defendida cuando se trata del carácter peculiar de un pueblo. Su uso, entonces, esencialista y nacionalista de la palabra civilización coincide así con las preocupaciones estéticas y espirituales del movimiento romántico. En cambio, el término civilización es mucho más positivo entre los liberales quienes exaltan a través del término el progreso, la modernidad, la historia en movimiento como fieles herederos del pensamiento ilustrado. Lo que está en juego durante la Primera Guerra Carlista para los legitimistas son los grandes principios de la civilización europea tal y como la han conocido sus antepasados, lo que correspondería a lo que vimos ahora como civilización religiosa, más o menos, o civilización católica, digamos. Unos principios que están desapareciendo progresivamente de Europa. Cuando empieza este conflicto son conscientes de que tal vez esta sea la última oportunidad de defender su civilización con las armas. Según ellos, de España y de la resistencia de los vascos podría venir la salvación de las costumbres antiguas. El carlismo y las provincias del norte de España se convierten entonces durante siete años en lugares de refugio de lo que consideran como la verdadera civilización. La de las formas tradicionales de vida, la del pasado premoderno, una civilización ideal que trasciende las fronteras y explica el compromiso de algunos militares legitimistas extranjeros que sacrificaron su vida para defender el carlismo español. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos